Tres ataques en pocos días que han hecho saltar todas las alarmas en la comarca de Jacetania, en la Alta Zaragoza. Sergio ha sido el que más ha sufrido la repentina aparición del lobo en esta zona. Hemos sufrido dos ataques de lobo, un total de 20 muertas, más luego heridas. Hay ovejas que están preñadas y no sabemos si tendremos abortos o qué problemas tendremos. Y es que si el lobo sigue atacando, puede ser el inicio de la desaparición de la ganadería extensiva de la zona. Nos ha cogido de sorpresa y es difícil, sí, porque no da ninguna solución la administración. Dicen que tenemos que aprender a convivir con él y nosotros lo que queremos es seguir con las ovejas y no estar pendiente todos los días de que si nos pueden atacar o no. Estos ataques demuestran que el lobo se acerca cada vez más a Navarra, concretamente por el Valle del Roncal. Los guardas forestales del gobierno de Navarra siguen con atención estos movimientos del lobo y señalan que probablemente sean ejemplares jóvenes que han dejado su manada y buscan un nuevo territorio donde asentarse. Esa es una buena noticia para muchos, pero para algunos ganaderos ya han causado un daño irreparable. No sabemos cómo va a seguir y estamos un poco asustados, claro.